que no perdía hacía ocho partidos. El compacto del partido lo presenta Matías Martín, para ustedes. Siete victorias y un empate, tenía Racing consecutivo, Lisandro López convirtiendo en cuatro partidos consecutivos y esa pelota profunda de Palacios para Casco, que llega y lo trata de servir a Borré, que venía solo. Si la pelota iba adelante, para un primer toque, tenía una chance mucho más clara. Se pasó, el campo mojado no ayudó. Esta pelota de Quintero es fantástica. Primero porque por la derecha venía Montiel, abriendo un surco. Ideal para recibir. Y después por cómo lo ve a Borré, que no controla bien y por eso Arias se luce saliendo a toda velocidad y evitándolo frente a él y después frente a Ignacio Fernández. La más clara de Racing, este tiro de esquina, con River distraído y Donati, que le gana el duelo a Pinola. Le pega de primera, me parece que le da con la canilla. Y la pelota se va afuera. Desde muy lejos, Juanfer Quintero sorprende a todo clavándola en el ángulo. Un tiro libre fantástico. Bien de costado la pelota, como enseña Gallardo. No tan de frente, sino de costado, para que la rosca agarre. Más velocidad, más aceleración. Y se cuelgue en un lugar imposible. No estaba lejos Arias. Llegó, rozó la pelota, pero no pudo. Otra más de Borré. El delantero más peligroso de River, o el único delantero. Casi que Prato trabaja para Borré. Se tira atrás, se tira a la izquierda. Lo podés ver por momentos por la derecha, pero siempre tratando de asistirlo a Borré. Acá de cabeza lo deja solo. Y en el arranque del segundo tiempo, también lo va a dejar solo. Porque había hecho dos cambios Coudet. Había metido a Zitanich y a Saracho. Pero la sorpresa se la dio River. Armani es el que patea. Otra vez Prato sirviéndole a Borré. Sarabia y un gran cierre. Y Casco, que acompaña y llega desde atrás. Era una salida de Racing. Y un revoleo de Armani. Casco estaba ahí, como si fuera un delantero más, para acompañar a Borré. Y aprovechar ese rebote, con un poco de suerte, toca la pierna de Sarabia. Toca el pecho, el hombro de Donati. Y se mete para que River le dé un golpe de muerte a un Racing que lo creía posible cuando salió a jugar el segundo tiempo y a los cuatro minutos estaba absolutamente desarmado. A partir de ahí, el mejor momento de River. Tanto como para que Gallardo lo presione y les pida. Es ahora, hay que definirlo, hay que hacer uno más. Nacho Fernández le roba a Saracho. Y este toqueteo, todo de primera. Quintero, Prato, Borré, Quintero. Y el remate. Y los hinchas de River aplaudiendo, sin parar, a la figura del partido, al jugador Motomela. Juanfer Quintero, por la pelota que puso, por los dos remates que tuvo, tuvo otro en el primer tiempo. Y por el golazo. Enzo Pérez se tira resbalando frente a Sarabia y a Solari. Y se quiere morir, porque siente inmediatamente el tirón. Por eso las piñas, la furia, la bronca. Siguieron los lastimados. Después le siguió Pinola, quien también se retiró. Y Quintero, un ratito antes se había ido. A River le salía todo, hasta los rebotes. Le quedaban primero a Quintero, haciendo paré con Saracho. Y después a Prato, tratando de definir por arriba. Lo dicho en River, los cambios. Todos por lesión. Primero se había Dienzo Pérez. Y entró Leo Poncio. Jugó 37 minutos en gran nivel. Salió Quintero y entró de la cruz. Y tampoco pudo seguir Pinola. ¿Hubo más lesionados? Sí, es aquí el Palacio. Los médicos dirán que tiene. Y Nacho Fernández, con un calambre, también sintió el esfuerzo de este arranque. Muy, pero muy intenso de año para River. Casi sin descanso, con poca pretemporada. Venía de festejar la Copa Libertadores de América. Y se encontró con tres derrotas contundentes de local. Sobre el final, Sarabia es el que gambetea. Y le entrega un disparo que se va desviado al compacto. Pobre el aporte de Racing, de los delanteros. Poco de Cristaldo. Casi sin participación Lisandro López. Poquito de Darío Zitanich. Entró Saracho, intentó en el arranque del segundo tiempo. Entró Centurión y casi no tuvo ninguna situación, ninguna gambeta. Tanto que la del final queda para River con un de la cruz. Ya aprobado con la gente. Prato tiene su única chance entrando al área. Otra vez Arias mostrando lo rápido que es de pierna. La velocidad que tiene para salir. A Borrelli ahogó dos por salir rápido. Acá Prato cuando va a recibir ya lo tiene encima.